¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1. Burundí es el país más pobre. Durante los últimos 65 años ha sido clasificado como el país más pobre del mundo, el cual tiene una población de aproximadamente 12.5 millones de habitantes. Uno de los aspectos más sorprendentes es que el 65% del país es menor de 25 años y solo el 3% de la población tiene 65 años o más. Según varias investigaciones, solamente el 7,6% tiene acceso a la electricidad. Y de hecho, la tecnología existente dentro del país es muy antigua. Casi que no existen los smartphones. Número 2. ¿Sabías por qué es importante la muda de piel en los reptiles? La muda de piel es un proceso ligado directamente con el crecimiento y con el control hormonal del reptil, pues ellos necesitan una piel nueva para crecer, acorde a su nuevo tamaño y edad. Al poseer los reptiles una piel con la característica de que es dura y poco flexible, les es imposible estirarla a medida que van desarrollándose, por lo que tienen que recurrir al proceso de muda de la piel para lograr una formación adecuada a lo largo de su vida. Número 3. Las tortugas más grandes de la Tierra. Se trata de las tortugas la uv, ya que son las más grandes de la Tierra. Llegan a crecer hasta 2 metros de largo. Su caparazón es muy flexible y, a diferencia del resto de tortugas, su piel gruesa se compone de 7 crestas longitudinales, en lugar de placas óseas. En la edad adulta pueden llegar a alcanzar hasta 600 kilogramos y el ejemplar más pesado del que se tiene en registros es un macho que pesa 916 kilogramos. Número 4. Los trenes holandeses. Funcionan totalmente con energía eólica y transportan 600.000 pasajeros sin utilizar combustibles fósiles. Esta energía es limpia, generada a partir de fuentes renovables, es decir, aquella generada de enormes parques eólicos distribuidos en los campos de Holanda, Bélgica, Finlandia o Suecia. ¿Por qué incluye otros países? Aunque en Holanda existen buenas condiciones, la energía eólica no solo va dedicada a los trenes, y el país no dispone de suficientes turbinas para cubrir sus necesidades, por lo que la mitad es generada en Holanda, y el resto se compra a proveedores de otros países, como los que se han mencionado. Número 5. El establo más lujoso del mundo. Se trata del Establo Heilan, ubicado en China. Es un establo gigante muy lujoso, hecho de mármol, en el cual viven a todo lujo más de 300 equinos con pedigrí de 43 razas diferentes, entre las cuales también se incluyen cebras. En dicho establo se exhiben entre columnatas, arañas, candelabros, escaleras alfombradas, estatuas y techos de oro. Es un museo que incluye también un parque acuático y cuenta incluso con el Récord Guinness de la mayordoma jamás realizada ya de 30 caballos y negros y 30 caballos blancos, montados por 60 mujeres. A simple vista, el lugar parece un hotel de lujo, pero en realidad se trata de un establo lujoso para caballos. Número 6. Un dato sobre Tutankamón. Tutankamón fue producto del incesto. Sus padres eran hermanos. Esto le provocó enfermedades y malformaciones como un piezambo, sobremordida severa, caderas femeninas y respiración agrandada. Aunque existen varias posibles causas sobre su muerte, varios investigadores mencionan que una de las razones vinculadas a su fallecimiento fue su mala salud congénita. Debido a que los nobles egipcios pensaban que la consanguinidad era el mejor modo de preservar la pureza y calidad de la especie, las relaciones existentes entre miembros familiares no eran algo de sorprenderse durante este periodo. Número 7. De cabinas a peceras. En la ciudad de Osaka, Japón, convierten las cabinas telefónicas descontinuadas en peceras de peces dorados. Esto también porque los peces dorados, para los japoneses, son símbolos de felicidad y prosperidad. Otra de las razones es que, debido al avance tecnológico, estas cabinas normalmente no tienen uso, y algunas ni siquiera funcionan. Por ello, un colectivo artístico ha encontrado darle una interesante función para estas cabinas y es el servir de acuario. Siendo así una curiosa y divertida forma de otorgar un nuevo uso a una parte ya obsoleta y en desuso de la tecnología. Número 8. El primer meme. El primer meme del que se tiene registro fue publicado por la revista de comedia Yugg en 1921 y dice, ¿Cómo crees que te ves versus cómo te ves cuando te sacan una foto? Número 9. Los dementores. ¿Alguna vez te has preguntado de qué idea se basó la autora de Harry Potter para crear a los dementores? J.K. Rowling, autora de la famosa saga del joven mago Harry Potter, en sus entrevistas ha hablado abiertamente sobre sus problemas con la depresión y de cómo está la condición en su día. Después de la muerte de su madre, la escritora J.K. Rowling sufrió una severa depresión y dentro de Harry Potter reflejó esta enfermedad con la figura de los dementores, creándolos como metáfora de la depresión ya que estos seres siniestros encapuchados se alimentan de la alegría humana. La escritora hace referencia a estas criaturas como una sensación real de frío y de vacío. Estos son los dementores, seres que infestan los lugares más oscuros y sucios. Disfrutan con la desesperación y la destrucción ajena. Si te acercas a uno, perderás hasta el último sufrimiento positivo y el último recurso feliz. Número 10. Liebres árticas. Estos adorables copos de nieve se encuentran en el Ártico. Pueden llegar a pesar entre 2.5 kilogramos y 5.5 kilogramos y medir entre 40 a 70 centímetros. También es conocida como liebre polar, ya que se distribuyen en ambientes muy fríos. Son generalmente solitarios, pero existen ocasiones en que se agrupan de docenas o más para currucarse. Un dato interesante sobre ellas es que en el norte del Ártico se mantienen blancas todo el año, pero en las regiones más al sur suelen mudar y reemplazar su pelaje blanco con pelaje marrón para un mejor camuflaje. Número 11. El pez dorado. Cuando los peces dorados se liberan en la naturaleza, pueden crecer hasta más de 30 centímetros de largo. Esto es debido a que no están limitados por una pecera. Sin embargo, debido a la naturaleza de este pez, el hecho de librarlos no es algo muy recomendado. Al ser liberados, no solo su tamaño crece notablemente. Estos peces son naturalmente invasores, por lo que cuando se encuentran en libertad, tienden a ocasionar desórdenes ecológicos, ya que tienden a dominar otras especies de peces, llegando a invadir incluso reservas privadas y demás. Número 12. Las piedras de huevo. Un extraño fenómeno fue captado en Botnia. Se trataba de unos huevos de nieve y hielo esparcidos por toda la playa hasta el agua, que se extendían a lo largo de unos 30 metros. Las más pequeñas tenían el tamaño de huevos de gallina y las más grandes tenían dimensiones de una pelota de fútbol. Este fenómeno inusual es el resultado de condiciones climáticas particulares en donde el viento y el agua hacen mover los trozos de hielo. Las bolas de hielo son formadas a partir de trozos de hielo mucho más grandes, que ruedan continuamente con las olas, creando esferas que incluso pueden crecer cuando el agua se congela en su superficie. El resultado de ello es una bola de hielo lisa que es rodada por el viento o las mareas de la playa. Número 13. El gigante de Atacama. Es uno de los geoglifos antropomorfos prehistóricos más grandes del mundo. Esta figura mide 119 metros de largo. Se encuentra en Chile en el desierto de Atacama, el desierto no polar más seco de la Tierra. El desierto alberga más de 5.000 geoglifos. Esparcidos por el desierto en colinas, valles y llanuras, se cree que los geoglifos de Atacama fueron creados por varias culturas, incluida la Incaica. Sin embargo, el propósito de muchas de las imágenes sigue siendo un misterio. Algunas pueden haber sido pensadas como información de orientación para las antiguas caravanas de llamas. Otros pueden haber estado dedicados a deidades o utilizados en prácticas religiosas. Se ha asumido que el gigante de Atacama, notable por su tamaño y posición en la ladera del Cerro Unitas, es una guía astronómica. Los rayos que emanan de la cabeza de la figura pueden haber representado un tocado, pero se alinean con la luna para indicar la hora de una manera que probablemente era bastante práctica. Número 14. Una isla gobernada por animales. Se trata de la isla de Cayo Santiago, ubicada frente a la costa este de Puerto Rico y abarca 38 acres. Es una pequeña isla llena de árboles rodeada de aguas turquesas llenas de delfines y manatíes, pero los únicos residentes permanentes de Cayo Santiago son una tropa de monos macacos resus. Hoy, los macacos en Cayo Santiago son algunos de los primates mejor estudiados del mundo. Durante más de 80 años, los científicos han registrado los nacimientos y muertes de los monos. Han estudiado sus interacciones sociales, estilos de crianza, inteligencia y genética. El trabajo realizado en la isla ha sentado las bases para otras investigaciones sobre el comportamiento animal e incluso ha provocado cambios en la forma en que se entregan los bebés humanos. Número 15. Un insecto verdaderamente gigante. Se trata del avispón gigante japonés. Como su nombre lo indica, se lo puede encontrar solo en las islas japonesas. Estos insectos son verdaderamente letales y un dolor de cabeza para los agricultores que utilizan las abejas para polinizar sus cultivos o hacer miel. Un avispón gigante japonés puede matar a 40 abejas en un solo minuto. Un grupo de 30 avispones puede llegar a destruir una colmena entera de unas 30.000 abejas en poco más de tres horas. Los avispones matan y desmiembran a las abejas. Al regresar a su nido, llevan consigo el tórax de las abejas para alimentar a sus larvas, dejando las cabezas y extremidades atrás. El avispón gigante japonés es grande y puede ser muy agresivo si se le provoca. Además, tiene un veneno que se inyecta por su aguijón y ataca el sistema nervioso y daña los tejidos de sus víctimas.